Lo que vamos a ver ahora es cómo generar un sonido de bajo siguiendo esta serie de episodios de diferentes bajos de la música electrónica. El de hoy personalmente es uno de los que a mí más me gusta, que es lo que yo me llamo un bajo más texturado y básicamente es ese bajo que casi no podemos definir que tiene nota ni bien dónde está golpeando porque es como que se confunde un poco con el kick y genera como una especie de textura grave en nuestro track, muy usado en el técnico más oscuro y más underground, por ejemplo, artistas como Zayk o Mulero o ese tipo de música. Pero bueno, en fin, metámonos con el video entonces. Bueno, antes de comenzar este video, entonces como siempre, lo que vamos a hacer es poner dos ejemplos de temas en donde se usan este tipo de bajos. Les recuerdo que este es el cuarto y último capítulo de la serie. Si quieren pueden ver los primeros capítulos en donde vemos otras técnicas distintas para hacer diferentes tipos de bajos. Entonces, escuchen atentamente estos temas en donde aparece este bajo texturado que justamente la idea es que genere una especie como de textura en la parte grave del tema en donde nosotros no podemos definir notas, no podemos definir ritmos. Es más bien algo que se une como al kick y genera todo como una especie de mugre, de barro ahí en la parte grave del tema y da mucha profundidad y oscuridad. Genial, bueno. Eso fue una partecita de un temazo del productor argentino, Sef, alto productor. Y ahora les voy a mostrar uno de Brill también, escuchen. Bueno, entonces, vamos a poner las manos a la hora entonces a hacer nuestro sonido. Bueno, lo que vamos a hacer para este tipo de bajos es usar audios, ¿sí? Vuelvo a repetir lo mismo que en el video anterior. No es que es la única forma de hacerlo. Se pueden hacer también con sintetizadores, se puede hacer con samples rítmicos, se puede hacer con un montón de cosas. Yo, en este caso, voy a usar un pedazo de audio para hacer el bajo y les muestro cómo hacerlo con eso. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un canal de audio a mi proyecto. Tengo una basecita muy simple para ponerle el bajo arriba, que es esto. Genial. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un canal de audio y voy a elegir algún sample, lo que tenga. En este caso voy a usar algo del Ableton. Voy a ir a Packs, acá en la parte de Samples, Texturas. Este, por ejemplo. Este que tiene muchas cosas ahí pasando. Voces, sonidos, ruidos. Me interesa que tenga muchas texturas. Pero puede ser algo más simple también. Tiro este en mi canal de audio. Lo que voy a empezar ahora es seleccionar alguna parte donde sienta que puedo loopear una sección muy simple de cuatro o dos tiempos. Vamos a empezar por el principio, a ver qué pasa si loopeo acá. Vamos a probar con eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es llevar este sonido a que sea un bajo. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, lo vamos a filtrar, lo vamos a hacer más grave, vamos a hacerle cosas para que desde acá terminemos en un sonido de bajo. Entonces, voy a tomar un autofilter. Bien, voy a dejarlo por ahí. Ahora lo quiero distorsionar un poco. Quiero darle poder a esto y a la vez un poco de saturación, de mugre. Antes, igualmente, algo que voy a hacer muy importante que ya me había olvidado, es que le voy a poner al principio de toda la cadena de efectos un Utility y le voy a activar el Mono para que toda la señal que salga de ese sample en adelante sea una señal mono. Porque nosotros queremos que los bajos, en este caso, sean mono. Para que aporten a la estabilidad del tema. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar que todo esto sea en mono. Bien. Bien. Lo que voy a hacer es saturarlo un poquito. Para saturarlo o para distorsionarlo puedo usar un Overdrive, puedo usar un Saturador. Yo en este caso voy a usar el efecto Amp del Ableton que simula amplificadores tipo de guitarra que son teóricamente valvulares. O sea, lo que intenta hacer, digamos. Y tiene diferentes tipos. Hay que ir probando, básicamente. Se va poniendo un poquito más distorsionado a medida que va pasando por Rock, Lead, Heavy. Y después tenemos uno justamente de bajo. Vamos a probar con este. bien, ahí se va sacando un poquito más. Voy a probar también pichear, o sea, cambiar la afinación del sample. Entro en el sample y voy a empezar a bajar acá los semitones. Bueno, ya vemos cómo si se empieza a hacer más grave tal vez con el amplificador de bajo y todo se empieza a distorsionar demasiado. Entonces ahí tenemos que regular un poquito tal vez con la ganancia. A ver. Bien, vamos a hacer como acá lo que voy a hacer ahora es ponerle un sidechain. Entonces, compresor. ¿Para qué? Para que se envuelva bien con el kick. Porque la idea de estos bajos es que sean una especie como que no se termina de entender dónde está el kick y dónde está el bajo. Es todo como una especie de piso que tenemos ahí barroso que une todo. Entonces, voy a activar el sidechain. Me encanta. Bien. Y ahora voy a probar otra cosa más. Voy a aprovechar el clip para tal vez dibujarle algunas automatizaciones de volumen y tal vez darle un poquito todavía más de gruba a esto porque por momentos así genera un silencio y después vuelve a aparecer. Entonces voy a venir acá a clip volumen y tal vez puedo hacer que en este sector donde pisa donde justamente pega el kick hacer un mini silencio acá y que suba. Me gusta. A ver si bajo un poquito antes de que termine. Creo que me gusta más así. Genial. Vieron como ya muy fácilmente con un sample podemos transformarlo en un bajo. La idea de este video es que ustedes sepan que para hacer un bajo no necesitamos un plugin específico un sinte algo analógico podemos hacer bajos con cualquier cosa. Es cuestión de llevar ese audio o ese sinte o lo que sea que estamos usando a las frecuencias graves que queremos y tal vez con una ayuda un poquito de distorsión de sidechain hacer que se mezcle bien con todos los sonidos que entren en el lugar que tienen que entrar en la mezcla. ¿Sí? Y les recuerdo también que es importante que estén monos si queremos lograr que el tema sea bien un tema de pista estable que rompa todo los bajos están en mono. ¿Sí? Bueno, eso sería todo entonces les recuerdo que este es el último capítulo de la serie de bajos y que chequé en los capítulos anteriores donde usamos diferentes técnicas para lograr diferentes sonidos de bajos que se usan en la música electrónica. Espero que les haya servido y no se olviden de suscribir también al canal de La Escuela.